El nombre es Ramón Bravo, presidente de la Junta de Vecinos de la Colonia, lo cual invito a todos los vecinos y al macro sector Malpichagüe, Coyhueco y la Colonia a votar por nuestro proyecto que es Equipando Mi Sede, que tiene el número B3. La Junta de Vecinos de la Colonia los invita a votar por su proyecto Equipando Mi Sede, B2B3.